de la ciudad industrial de Viacha y su equipo de producido Unión Maestraliza son las cosas de Viacha otra vez a tinta por el alas ya se gana esta noche de una tinta de construcción losas de Viacha losas de Viacha los legítimos están murciendo las choritas guías esos lindos colores y además por ahí el bloque de la señora luciendo la tricolor boliviana y además esa linda bandera blanca porque el gran poder ha sido reconocida y es parte del patrimonio y el material de la humanidad losas de Viacha los legítimos y las bandas maravillosas y ahí está el ingreso precisamente de los señores morenos muy bien caracterizados y destacando los colores de nuestra patria y que no se pergunto la frutal boliviana también es una de las danzas patrimoniales y los caminos más grandes y los caminos más grandes más de ruido y el otro más cantando uno de los perros de forma de la colina Vamos a empezar a los conflictantes de los dos apogados, vamos a volver a abrir ese procedimiento con la conflictante de Chavilla, el procedimiento para los dos apogados. Vamos a empezar a los conflictantes de los dos apogados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!